muy buenas gente hermosa de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo después de unos días de descanso volvemos con los vídeos al canal y desde luego quiero pedir una disculpa por la ausencia que he tenido pero es que la verdad últimamente se me había complicado el subir vídeos siendo sincero últimamente no me sentía muy bien o con el humor suficiente para subir los vídeos así que decidí que lo mejor era tomarme unos días para aclarar la mente y ahora sí después de unas pequeñas vacaciones volvemos con el contenido normal así que espero poder seguir contando con su apoyo y ahora sí sin más enredos vamos con la información que tenemos el día de hoy y es que han salido las notas del parche de la siguiente actualización que será para la temporada 1 otra cosa que les quiero comentar antes de empezar es que estas notas del parche se tradujeron del coreano al inglés y después al español por lo que algunas cosas están inentendibles así que vamos a tener que esperar hasta que salgan oficialmente al español para entender un poco mejor a qué se refiere y ahora sí pónganse cómodos porque vamos a ver los cambios que se vienen para la siguiente temporada y para empezar nos hablan de los mapas que vamos a tener en el multijugador los nuevos mapas que el primero va a ser el de hacienda este es un mapa de black ops 4 y menciona que es un lujoso jardín de viñedos que está ubicado a lo largo de la orilla de un río y aunque es un lago de apariencia pacífica pueden aparecer enemigos en el agua y esto lo dicen porque al igual que en el mapa de icebreaker en este mapa también vamos a tener la posibilidad de nadar en general es un mapa que se mira bastante bien a mí siempre me han encantado los colores de black ops 4 se me hacen más vívidos y te dan más ganas de jugar y el hecho de que puedas nadar lo vuelve todavía mejor pero esto ya es otro nivel y el segundo mapa que nos mencionan es el mapa de templo de noctown y dice que tengas un feliz año nuevo lunar el templo de noctown donde puedes pasear bajo una linterna roja y ver antiguos edificios orientales esta versión china del mapa de noctown también lo pudimos ver anteriormente en la beta y llegará para que podamos celebrar el año nuevo chino que está a poco de dar inicio y también vamos a tener cosas que ya tuvimos anteriormente como la ak 47 del año de buey que volverá nuevamente por medio de cajas y luego nos menciona una nueva granada táctica llamada bola de tormenta que también ya pudimos ver anteriormente y que crea una barrera esférica en la ubicación del objetivo que marquemos para bloquear la mirada del enemigo y los enemigos que entren a la barrera no van a recuperar vida así que si alguien entra herido ya no va a recuperar su vida y va a ser todavía más fácil eliminarlo también nos mencionan los nuevos modos de multijugador que vamos a tener y uno de ellos es el modo de atraco es un modo de juego de black ops 4 y se parece a buscar y destruir pero con algunas diferencias una de ellas es que aquí no hay bomba sino un saco de dinero que tenemos que tomar y llevarlo a una zona de extracción marcada con humo rojo otra diferencia es que cuando alguien nos dispara y se acaba nuestra barra de salud no morimos inmediatamente sino que quedamos tirados en el suelo como en el barrel royal y un aliado de nuestro equipo puede llegar a revivirnos así que aquí hay que estar bien seguros de que no haya quedado el enemigo vivo porque puede llegar alguien y levantarlo y aunque ya hayamos eliminado a todos los enemigos tenemos que sí o sí llevar el dinero a la zona de extracción para ganar la partida el segundo modo que nos menciona es un modo de juego llamado sobre rojo el cual no se sabe exactamente cuál va a ser sólo menciona que es de 10 contra 10 y que va a ser para las fiestas y algo interesante aquí es que también nos menciona un modo de juego que ya tenemos que es el de premio buscar y destruir que es buscar y destruir pero podemos comprar armas chalecos y también otras cosas y menciona que va a estar disponible para el modo de rankeado por tiempo limitado así que también lo vamos a tener la próxima temporada en la clasificada luego pasamos con el barrel royal y hubo actualizaciones en funciones se redujo la posibilidad de que los jugadores experimenten sin éxito cuando el entorno tiene una red deficiente que seguramente se refiere a que cuando tienes una conexión inestable hay menos probabilidades de que el juego tenga problemas en los ajustes de juego vamos a tener un ajuste en el modo de desafío de francotiradores en el cual ahora todas las armas de pistola excepto la mw 11 ya no aparecerán en el modo también habrá recomendaciones actualizadas para rifles de francotirador y equipos personalizados y si no tienes un rifle de francotirador en tu equipamiento se mostrará un rifle de francotirador personalizado por los desarrolladores y en optimización de mapas se ajustó la estructura del mapa de blackout para optimizar el juego y el rendimiento en general además de que se agregaron áreas de nieve y hielo a blackout que va a tener una nueva área y también la presa va a estar ahora totalmente congelada en las nuevas armas que vamos a tener tenemos la kilo 141 que es un rifle de asalto y también tendremos la ppsh 41 la ppsh va a ser la que llegue en el pase de batalla y la kilo 141 la que llegue por misiones de temporada y ahora pasamos con el balance de las armas que se viene que sorprendentemente no es grande es bastante pequeño solamente va a haber cambios en cinco armas y todos van a ser bufeos o sea que van a ser mejoradas y en primer lugar tenemos la qxr que va a recibir un aumento del daño en el rango de la etapa 3 y también va a tener mayor rango del primer rango que actualmente es de 8 metros a 10 metros esto quiere decir que actualmente su daño sigue siendo el mismo hasta los 8 metros y después de eso ya disminuye ahora no ahora va a ser hasta los 10 metros y pasando esos 10 metros ahora sí va a disminuir la segunda es la raid de kmr que va a tener un mejor tiempo de recarga táctica y ahora va a pasar de 4 segundos a 3.4 segundos y el tiempo de recarga del cargador vacío va a pasar de 5 segundos a 4.1 segundos la pp19 bison que va a recibir una mejora de daño y va a pasar de tener 26 de daño a 28 y la proporción de daño de disparo en la cabeza va a aumentar de 1.2 a 1.3 y el multiplicador de daño en el pecho va a pasar de 1 a 1.5 la siguiente es la de rh que va a tener un mayor alcance en el primer tramo de 7 metros a 9 metros es lo mismo que con la qxr actualmente su daño es hasta los 7 metros y ahora va a ser hasta los 9 metros también va a tener mayor alcance en la segunda sección de alcance que va a pasar de 13 metros a 15 metros el tiempo de recarga táctica va a pasar de ser de 2.3 segundos a 2.1 y el tiempo de recarga del cargador vacío va a pasar de 2.8 a 2.5 así que va a ser mejorada también en la velocidad de la recarga y por último tenemos la de 13 sector que va a pasar de tener 3 de munición a tener 4 de munición y en el cargador tenemos 1 actualmente y ahora vamos a tener 2 disponible así que ahora vamos a poder hacer 2 disparos continuamente antes de recargar luego tenemos cambios en las rachas de puntos que primero menciona que si cancelas la racha de puntos que necesitas desplegar tocando el mini mapa ahora tendrás que esperar cierto tiempo para volver a utilizar la racha de puntos también habrá un cambio en el goliate en el cual ahora cuando se sobrecaliente vamos a tener que esperar menos tiempo para que se enfríe y también se mejoró el soporte de puntería del hawk x3 y en habilidades de operador se aumentó la velocidad de disparo del purificador el daño directo y el número inicial de balas así que el purificador ha sido mejorado en actualizaciones de partidas igualadas se ha mitigado la composición desigual de los equipos preformados durante el emparejamiento lo que da a entender que ahora va a ser menos probable que el equipo sea desigual y que ahora verdaderamente sea una partida igualada y el alcance del emparejamiento al comienzo de la temporada se ampliará para adaptarse a la escasez de jugadores de alto rango lo que seguramente se refiere a que para aquellos jugadores que en el primer día ya llegaron a nivel de leyenda y después ya no pueden jugar porque ya no hay nadie en su rango seguramente ahora los van a emparejar con gente de rango inferior para que no tengan que esperar tanto tiempo y estos serán todos los cambios que vamos a tener a partir de la siguiente temporada no se ve que mencionen el nuevo camuflaje de lightning y seguramente vamos a tener que esperar un poco más para tenerlo en general creo que son cambios para el multijugador optimizaciones y demás cosas y el balance de armas no va a ser demasiado grande aunque también está la posibilidad de que lleguen a nerfear algún arma a escondidas durante la temporada como ya lo han hecho anteriormente así que ya veremos al final que deciden los desarrolladores y sin más que decir me despido no sin antes de recordarles que si les gustó el vídeo déjense un buen like para que youtube nos recomiende y lleguemos a más gente de igual manera si no están suscritos los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse de ningún vídeo que se suba me despido y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y